En los procesos de facturación, estos recursos son invertidos en elementos médicos para nuestra distribución. Hoy lo estamos haciendo al 13 y vamos ahora para Ciudadela Metropolitana. Estos recursos, estos elementos, estos recursos van a fortalecer la prestación de servicios en nuestros centros. Más adelante vamos a seguir en este proceso porque seguimos todavía en la atención de estos usuarios y a medida que vamos recaudando, estos mismos recursos los vamos invirtiendo en elementos médicos para nuestra institución. Para nosotros este es una labor, un trabajo importante que estamos haciendo, que encontramos desafortunadamente en todas las instituciones que tienen maternos infantiles y muchas debilidades. Este es una infraestructura que también lo logramos organizar. Hoy estamos haciendo entrega de estos elementos y vamos a seguir en esta tarea. Con la ayuda de todo el equipo de la ESE, vamos a salir adelante. Y pues es muy importante, doctor Cedillo, que estamos aquí teniendo la doctora Reque, que es la subdirectora científica y administrativa, haciendo entrega de este equipo y que le den el uso indicado y que tengan cuidado con estos elementos para que la comunidad se sienta mucho mejor atentida acá. Sí, muy buenas a toda la comunidad. Pues hoy estamos acá en el centro 13 de junio haciendo una entrega de unos equipos médicos como son dos camillas hospitalarias eléctricas y dos camillas de transporte de pacientes, un peso de adultos y tres pulsios xímetros, los cuales pues los vamos a entregar hoy para este centro y así mejorar la atención y la prestación del servicio en este centro. Es importante esta dotación que le estamos haciendo entrega hoy, la cual pues lo hacemos con todo el cariño para que los usuarios de acá y el doctor Sergio se sientan con unos equipos de mejor tecnología para la atención de los usuarios. Para nosotros es una tarea que siempre desde mi edad lo precisamos y era la mejoría en la infraestructura del hospital y los insumos médicos equipos que en su momento pues el hospital está careciendo de algunos y ahí poco a poco vamos a ir fortaleciendo este centro y el de Ciudadela con equipos para una mejor prestación del servicio ya que pues como el doctor Sergio me estuvo comentando pues tenían dificultades con el tema del diagnóstico con problemas respiratorios por no tener un pulsio oxímetro que ya les expliqué cómo se manejan esos equipos y que contamos acá hoy aparte de mi presencia con los del grupo de trabajo de la ESE como es la subdirectora científica, la doctora Betty Pertur y la doctora Sandra que es la subdirectora administrativa haciendo la entrega al doctor Sergio Boveda de estos equipos para que la comunidad que asista a este centro se sienta mucho mejor atendida. También ha habido una donación en otro establecimiento muy cercano aquí, es la segunda de la primera que se estaba haciendo. Sí, nosotros pues ya hicimos una dotación y ahora vamos a hacer otra dotación en Ciudadela Metropolitana. Aparte de esto se me pasaba también comentarles que hicimos una entrega de un electrocardiograma que lo entregamos en el puerto Salamanca porque tampoco teníamos ese apoyo diagnóstico para las embarazadas y pues ya se logró entregar hace una semana ese electrocardiograma para las embarazadas que le hagan un diagnóstico oportuno y desafortunadamente pues no teníamos ese equipo y también fue entregado también al centro Salamanca para la prestación de una mejor oportunidad y una mejor calidad de vida para nuestros usuarios. Señor Sergio, doctor, ¿qué tan importante es para usted en un osocomio que tiene tantas de repente falencias recibir este tipo de donación? Primero que todo, buenos días. Agradeciéndole a Dios y al doctor Juan por la dotación que está suministrando al Centro de Salud 13 de junio. Obviamente esto va a mejorar la calidad en la prestación de los servicios, valga la redundancia en el servicio de urgencia, porque dignifica la atención inicial de urgencia. Tenemos tres pulsosímetros que en el momento pues no contábamos con ellos, hoy están haciendo la donación. Las camillas pues obviamente estaban un poquito deterioradas, ya hoy tenemos dos camillas de transporte y dos camillas ginecológicas más. Y como les decía, el fortalecimiento del electrocardiógrafo para el servicio no solamente de maternidad segura, sino también para los pacientes que acuden al programa de riesgo cardiovascular que tenemos en el Centro de Salud de Salamanca. Bueno, doctor, para terminar, los índices de contagios en COVID en Soledad han bajado, en el país en Soledad han bajado. Se habla de un segundo brote que se está dando en Europa. ¿Qué recomendarle a las personas? Sí, el hecho de que la letalidad haya bajado, en ningún momento tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir siempre porque el virus aún está. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, el tapabocas, lavado de manos y el distanciamiento. Después que nosotros tengamos esas cosas presentes y que toda la comunidad haga eso, de seguro que no vamos a tener rebrotes. Pero sí, la comunidad no hace lo que veníamos haciendo porque desafortunadamente dijeron, no, ya el virus bajó, no debemos hacerlo, vamos a posiblemente tener un rebrote. Ya aproximadamente vamos para un mes de que ya se hizo el distanciamiento, se hizo el distanciamiento y pues se ha visto que ha disminuido el número de casos. Pero vuelvo y repito, y hago hincapié, debemos seguir con las medidas preventivas. El virus aún está lavado de manos, distanciamiento y uso permanente del tapabocas para evitar cualquier rebrote o cualquier situación que se pueda presentar.